¿Qué haces en el suelo, hijito? Mamá Rosa, sigue tu camino nomás, tú sigue cambiando, yo no estoy, no me mires, no me hables. Pero, ¿estás bien? Sí, 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 solo que si preguntan por mí, no estoy, ya, no estoy, no estoy. ¿Estamos hablando igual? Ya terminé. ¿Algo más? No, muchacho, puedes retirarte. Una pregunta suelta, ¿hasta cuándo habrá el castiguito? ¡Hasta cuándo se me antoje! Me quedó claro. Y sobre la visita de Malena a la oficina... ¿Qué pichón te mandó a preguntar? No, para nada. Sigue un poquito, pero no le vaya a decir. El tema de Malena nos pone muy sensible. Así que los chismusitos quieren saber que hablé con Malena. Bueno. Se los tendré que decir. Ay, sí, Malena vino esta mañana a buscarme a la oficina porque quería hablarme de pichón. ¿Sobre pichón? Ajá. ¿Y qué le dijo? ¿Eso te dijo? Este temita ya me agurro, hermano, pero... Sí, eso me dijo. Ahora, a mí poco o nada me importa lo que esa mujer piense, pero... Dice que sigue pensando en ti. Yo sabía que Malena seguía pensando en mí. De alguna manera lo sospeché, donde friega tanto y no desaparece de tu vida. ¿Y ahora qué hago? Ya es lo tuyo, no sé cómo llamarlo, de verdad. Bueno, tienes razón que, ¿sabes qué? Parece que el destino no se pone de acuerdo. Que sí, que no, que esto, que lo otro. Ya todos estamos aburridos del tema. En serio. Nos vamos a volver viejos hablando de esto. Sí, sí, pero no le voy a decir nada. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? No, no le digas nada. Nada. ¿Qué le vas a decir? No, no, no. Pero si no le digo nada, también vamos a avanzar. Y nunca nos vamos a encontrar ni de viejito. Bueno, no sé, pero de que le dices no le dices nada. Ahora, ¿la rincón del sapo un chape? ¿De una? No. El pichón se va a poner insoportable. Así como ese. Y aclaro, es la última chupada del mango. Uy, es la limonadita al final del desierto. Así. Pichó. Es verdad. Pichó. 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 Te sale igualito. Incapaz de decir hola, naturalmente. Te falta el hombro calato y te igualitas. ¿Me estás imaginando? No, no, no. Pero, ¿qué hago, pues, hermano? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedes sacarte la de la cabeza, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Sabes qué haces, hermano, para acabar con esto? ¿De verdad? Busca un lugar íntimo, ponte en bandeja y que el yeti haga lo suyo. Y ya. Acaba con esto. Qué pesado. Ponte en bandeja. ¡Eh! Ya. ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué le pasó? ¡Segura! ¡Ay! Que su mamá, pues, quiso dar una sorpresa y la sorpresa se la llevó ella. ¡Pero qué! ¡Ay! ¿Qué quieres, mamacita? ¡Ay, la cholitranca! ¡La cholitranca se ha adueñado de mi casa! Empezamos de nuevo. Tiene a toda su parentela metida aquí, en mi casa. ¿Ya sabe? ¡Para, se lo tuve que contar, no? ¡Ay! 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 ¡El recogido de Malena! ¡El recogido de Malena, que ahora resulta que es el hijo de la cholitranca! ¡Está durmiendo en la cama de mi bebito! ¡Ay! ¡Y la cochinada blanca, que es la tía de la cholitranca de porquería! ¡Está roncando en mi cama! ¡Ay, mi cama! ¡Ya, ya, ya! ¿Me dejaron los insultos de nuevo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero lo más terrible de todo! ¡Lo más terrible es que Felicitas, Felicitas, mi Felicitas! ¡Mi Felicitas se ha ido! ¡No se ha abandonado! ¿En realidad, quién abandonó a Solibén? ¿Cómo pudiste permitirlo? No, no podía hacer nada. Ramón Castilla volvió la esclavitud hace mucho tiempo. ¡Mamá es libre ahí donde le dé la gana! ¡No! ¡Si yo hubiera estado aquí, eso no hubiera pasado nunca! Dudo mucho que lo hubieses podido detener. No, señora. Señora, la Felicitas se ha ido. ¡Ya cállese! ¡Perdas idiotas! ¡Qué barulho es ese ruido que no me dejan dormir! ¡Así! A ti te di un minuto para que desaparecieras de mi casa. La única que puede sacarme de esta casa es mi sobrinita. ¡Esta casa es mía! Y aquí se hace lo que yo digo, ¿me oyó? A ver, a ver, a ver. Nos vamos a calmar, ¿ya? Nos calmamos todos. Mamá, ¿sabes qué pasa? Que Beto es hijo de Fanny. Y ella es su tía. ¡Pues entonces se largan todos! ¡Tú! La Cholitranca, la cochinada blanca y el recogido. ¡Oh! Muy bien. Mamá, ¿podemos conversar un poquito? ¡Uy! No se puede. No la mira. No la mira. A todos. ¡No se puede. ¡Madecitos! ¡Ambuna Dibi Shemaya! ¡Cállate! A veces cuando hablas en arameo se calma Vino Poseída, vino Poseída Mi amor, qué lindo que estés aquí En tu casita, en tu habitación Me encanta venir, mamá, de verdad ¿Cuándo vas a volver definitivamente? Yo creo que ya le hemos hablado Sí, yo sé, hijo, pero Este es su lugar, aquí, con nosotros Sí, pero me gusta vivir con Fanny Y Coco está haciendo su mayor esfuerzo por ser mi padre Es un buen hombre Sí, el único problema es la señora Amanda ¿Volvió? Sí, y no le hizo nadita de gracia haberme ahí Ah, no, si esa bruja se mete contigo yo no respondo No, tranquila, mamá Es que te extraño demasiado Un abrazo, mamá Venga por aquí, venga por aquí Hermoso, convéncelo de que se quede Ya vengo, ¿ya? Ya Y Beto, hermano, ¿qué tal la vida por allá? Tranquilo Ya sabes, si la señora Amanda te hace algo Puedes venir acá porque esta es tu casa Te lo prometo, hermano ¿A qué juegas, Dante? No estoy jugando nada, Julito Me estoy escondiendo de Sofía ¿Puede fijarte si sigue afuera, por favor? ¿Sí? Oye, respira No, no está ¿Y por qué te escondes, Sofía? Por su culpa, salvajes Hola, Oliverio, ¿me da? Ya sé que ya somos dos, ¿ya? ¿Dos qué? Dos, pe, dos choteados Dos que sufren de amor, pe ¿Quién te ha dicho? Oliverio No sé qué chisme te habrán contado Pero de verdad yo no siento absolutamente nada por Dante Dime, por favor, en ese instante ¿Quién te ha dicho? Por favor ¡No huyas, cobarde! Eh, tranquila Es bien feo que la gente te mira a ser con pena Pero todo pasa, eso pasa La gente se albeda ¿No saben qué cosa querés? Quiero que dejen de decir que estoy enamorada de Antega Rosa Hasta que ya se ha bloqueado y a la sofera Así son las penas de amor, pe Te hacen perder la cabeza Me va a leer todo, no más Qué rasgo Esta mujer me pide en mi cama Por Dios ¿Podemos conversar como dos adultos? Mira, Coquito Tú te puedes quedar Pero esa sarta de incas se va de mi casa No hables así, mamá Se escucha mal Escúchame, la señora Fina Es el único familiar que tiene Fanny Es como su mamá La ha criado Está mal de la cadera No está bien No la puedo botar Entiendo No, no lo hagas